Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver cómo eliminar todos los archivos que la versión de WhatsApp para Windows descarga en nuestro disco duro y que muchas veces llega a saturarlo. Entonces bueno, si ustedes tienen un problema de que a lo mejor su disco duro ya se está llenando, puede ser que WhatsApp para Windows pues lo esté llenando completamente al momento de descargar todos sus archivos. Entonces bueno, antes de empezar ya saben, suscríbanse al canal, den like, compartan, activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones y ya tenemos el super gracias si gustan apoyarme de otra manera. Y bueno, al igual que la versión para nuestro dispositivo móvil, pues WhatsApp tiene la opción, de hecho la tiene por default de descargar todo lo que nos manden automáticamente a nuestro equipo. Entonces bueno, si nosotros tenemos muchos chats y recibimos stickers, imágenes, música, documentos, lo que sea, WhatsApp de Windows lo va a descargar igual automáticamente en su dispositivo. Entonces bueno, ¿qué vamos a hacer primero que nada? Vamos a entrar a la aplicación de WhatsApp, nos vamos a ir aquí a las configuraciones, al apartado de almacenamiento y aquí vamos a destildar todo lo que queremos que WhatsApp no descargue. En este momento WhatsApp descarga fotos, audio, videos y documentos automáticamente. Si me mandan una foto en este momento, WhatsApp la va a descargar en mi equipo automáticamente. Entonces bueno, si yo no quiero que pase eso, le voy a desmarcar todas estas opciones o las opciones que yo no quiera que WhatsApp descargue. Una vez que las desmarque todo esto, simplemente nos regresamos y ya queda listo. WhatsApp ya no va a descargar absolutamente nada. Bueno, ¿ahora qué seguiría si nosotros queremos liberar todo este espacio? Bueno, vamos a entrar a una carpetita que ahorita les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Pero antes de, quiero avisarles, quiero que quede bien claro que todo lo que borremos de donde vamos a entrar se va a borrar tanto de su equipo, de su PC y de su smartphone, de su teléfono. También va a desaparecer. Siempre van a tener la opción ahí, WhatsApp da el recuadrito para volver a descargar los archivos. Pero bueno, tengan en cuenta que si tienen algún documento importante, alguna foto importante, pues es preferible descargarla en nuestro equipo, en un lugar seguro, hacer un respaldo. O en nuestro teléfono también descargarla, ya que desaparecen los archivos tanto de la PC como de nuestro teléfono. Entonces, bueno, una vez que ya está todo claro, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a presionar la tecla Windows más la tecla R y nos va a aparecer la ventanita de Ejecutar. Aquí vamos a escribir AppData. Vamos a dar Enter o Aceptar, como quieran. Y nos va a mandar al explorador de archivos a la carpeta, obviamente, AppData. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar esta dirección que yo les voy a dejar en la descripción del video. La vamos a copiar tal cual. Control-C. Nos vamos a ir aquí a la barra de direcciones del explorador. Sin borrar nada, tal cual. Nos situamos al final de AppData. Y vamos a poner Control-V para pegar esa dirección. Le vamos a dar Enter y nos va a mandar a la carpeta de las transferencias de WhatsApp para nuestro equipo. Entonces, bueno, aquí dependiendo los chats que tengan, van a tener diferentes carpetitas con diferentes fechas. Entonces, si tienen chats muy antiguos, bueno, aquí posiblemente tengan todos esos documentos, todas esas fotos, stickers, etc. Entonces, bueno, yo les recomiendo que si quieren vayan revisando a ver si tienen información que puedan ustedes respaldar. Simplemente entramos en la carpetita. Y aquí vamos a tener todos los stickers que hemos mandado en diferentes chats, diferentes fechas. Se van a ir descargando todos los documentos, todas las fotos, todo, todo, todo lo que hemos mandado y hemos recibido. Aquí se va a ir descargando. Entonces, tengan muy en cuenta que si ustedes borran algo de aquí, va a desaparecer de la PC y va a descargar y va a desaparecer de su teléfono. Entonces, bueno, yo les recomiendo que lo revisen o que revisen el chat directamente en sus dispositivos. Y esos documentos, esas fotos que crean que son importantes, bueno, las descarguen para que así no tengan problema. Les recuerdo que cuando borramos todo esto de aquí, en los chats, los chats no desaparecen, simplemente desaparece el contenido descargado. Entonces, WhatsApp regularmente les da la opción de volverlo a descargar. Les da un recuadrito donde antes venía la foto o el documento y nos da la opción de darle, bueno, de pucharle y que se vuelva a descargar. Entonces, bueno, esa es una opción que la aplicación nos da para, bueno, como salvar esos documentos. Pero por si las dudas, yo les recomiendo que los respalden antes de. Entonces, si a ustedes ya no les importa, tienen demasiados gigas y quieren liberar espacio en su disco, bueno, simplemente seleccionan todas las carpetas o las carpetas que ustedes quieran eliminar. Y bueno, simplemente las borramos para mandarlas a la papelera de reciclaje. Y ahí, obviamente, pues le dan clic derecho a la papelera. Una vez que pasa esto, nos vamos a la papelera, clic derecho y va a ser papelera de reciclaje. Y aquí me muestra la carpetita que acabo de eliminar. Y bueno, pues yo le voy a dar que sí, que la elimine. Entonces, bueno, en mi caso yo ya había hecho esto con antelación. Yo tenía varios gigas ahí, pues, la verdad, ocupando espacio en mi equipo. Entonces, bueno, déjenme en los comentarios cuántos gigas ustedes tienen aquí en esta carpetita. Si realmente WhatsApp les estaba afectando mucho o, por el contrario, bueno, no había ningún problema. Si realmente no les ocupa tanto espacio, bueno, pueden ir dejando ahí los archivos, esas carpetitas, sin borrarlas, no pasa nada. Pero habrá, bueno, personas que tengan su disco con poco espacio. Regularmente esta carpeta está en la unidad C, en la misma unidad donde está instalado el sistema operativo. Entonces, bueno, si ustedes tienen un disco pequeño, puede ser que WhatsApp les esté saturando su espacio, les esté consumiendo su espacio y, pues, ya no tengan espacio para utilizarlo para otras cosas. Y bueno, pues con esto la verdad es que van a liberar bastante espacio. Ya saben, déjenme en los comentarios cuántos gigas liberaron. O si de plano no tenían nada o tenían poquitas cosas, ya saben, déjenme en los comentarios. Yo siempre los estoy leyendo. Y bueno, pues básicamente esto sería todo. Yo les voy a dejar este enlace, bueno, esta dirección en la descripción del video para que ustedes lo tengan en la mano. Y bueno, sería todo. Ya saben, déjenme sus comentarios si tienen alguna duda. ¿Cuántos gigas liberaron con este método? Y no me queda más que pedirles que se suscriban al canal, den like, compartan, activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones. Ya tenemos el súper gracias por, si gustan, apoyarme de otra manera. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!